¡Hey peña! Os cuento. Vamos con un vídeo de viernes para intentar que empecéis el finde con una sonrisa. ¡Eso es! ¡Yuhuu! La primera noticia, mucha, mucha, mucha risa no hace, pero os la tengo que contar. El Banco Central Europeo alerta que el impuesto a la banca puede trasladarse al cliente y afectar al crédito. He leído el informe del Banco Central Europeo y lo que viene a decir es que sería legítimo que los bancos trasladasen el impuesto a los clientes. Que digo, bueno, pero los bancos, aunque puedan hacerlo, no lo harán. Porque los bancos son mucho de pensar en los clientes. ¿A que sí? Siempre, siempre, siempre que felicito a Beautiful, Jeque Peter, por algo que ha hecho, que me parece que está bien, lo acabamos pagando todos. Me lo veo venir, eh. Lo felicito para su cumpleaños y acabo yo pagando las velas. No apagando, pagando las velas. Enterado. Bien, y dicho esto, vamos con noticias de sonrisas. Valencia convierte sus cementerios en la mayor planta solar urbana de España. Siete mil placas cubrirán sus nichos. Que digo, a ver, penita de Valencia, querida y amada tierra, la idea me parece perfecta por lo de la energía renovable y todo eso. ¿Pero habéis pensado en el que va dentro del nicho? Lo digo más que nada porque ya sabéis que dice la leyenda que a ti te meten en el nicho y luego tú sales buscando la luz del final del túnel. Pero si sales del nicho y te está pegando la luz a ti, eso como queda. Lo digo porque igual sales, te da la luz, te desnortas y en lugar de irte para el túnel, te vuelves para el bar. Papá, ¿te encuentras bien? Y hablando de luces y de peña que fuma, el fraude eléctrico de la marihuana que pagan todos los españoles con su dinero. Parece ser que la peña que planta hierba se engancha a la luz para que no le cueste dinero. Digo, hay que ver, ¿eh? Ahora entiendo por qué no han subido el precio de la hierba. Porque como no pagan la luz, les da lo mismo que suba o que no. Aunque también os digo que el otro día vino un colega aquí de Mallorca que compra hierba y venía enfadadísimo. Dice, es que me ha subido un montón la hierba. Digo, pues tus camellos te están engañando. Dice, ¿qué va, qué va, Rubén? Es que mi camello la luz sí la apaga. Es un tío muy ilegal. Digo, ya, ya, muy ilegal. ¡Droga! ¡Todo está hecho con droga! Lo que más me sorprende de esta noticia es que los enganches ilegales a la red vinculados a plantaciones de marihuana supusieron el año pasado en España un fraude eléctrico equivalente al consumo de una ciudad como Palma de Mallorca. O sea, toda la luz que se gasta en Palma de Mallorca es la que necesitan los que plantan hierba para plantar la hierba. Digo, ¿tanta hierba se consume en España? Me parecía mucha hierba. Aunque luego he visto la siguiente noticia, digo, igual no es tanta. Jorge Javier Vázquez, posible candidato al PSOE de Madrid. Claro, ya me imagino yo a los que eligen a los candidatos del PSOE diciendo, a ver, si nos están diciendo que la política de España es como un sálvame de luxe premium, ponemos de candidato al presentador. Visto así, poca hierba me parece que se emplanta en España. Poca. Aunque también te digo que el Jorge Javier está acostumbrado al jaleillo y a la peña chillándose y a discutir y todo eso. Igual lo metes ahí en el ayuntamiento y te los ordena. Y hablando de peña famosa, Piqué anuncia su retirada por sorpresa. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Se retira a Piqué. Hay peña que está diciendo que se retira para evitar tener que jugar con la camiseta, con el logo de Shakira. Luego también he leído que Piqué anuncia su retirada el mismo día en el que se aprueba la ley del deporte, que es una nueva normativa que señala que ningún jugador en activo podrá tener relaciones comerciales con una competición en la que participe. Y a lo mejor algo de pirulillas de este tipo hay. Pero mi moral me dice que cuando alguien lo ha petado muy fuerte y mucho fuerte a lo largo de su carrera, cuando alguien ha ganado todos los títulos que ha ganado el Piqué con el club y con la selección y se retira, insisto, mi moral lo que me dice es que hay que felicitarlo y desearle lo mejor. Bueno, eso y que a mí me parece que Piqué tiene unos kiwis que no le caben en el Camp Nou. Esa es tu opinión. Y hablando de peña con los kiwis grandes, acude al examen del carnet de conducir en Huesca al volante de su coche. Los de Aragón son una raza superior. Es que me lo veo llegando allí al examen diciendo esta plaza está ocupada y el policía está reservada para los policías. Nada, pues te lo aparco un momento si hago el examen y salgo. Vigílamelo, ¿eh, socio? Poca hierba se planta, bella. Pero bueno, espero haberos sacado una sonrisa y que disfrutéis del fin de... ¡Fuerza y a mont!